Hola y ahora vamos a probar un nuevo producto. Se puede decir que es un first impression video. Un video de la primera impresión de esta base de maquillaje. Y lo que vamos a estar ahora viendo y probando es este Caution de Sol Wazoo. Es una marca coreana que tengo muchas ganas de probar desde hace tiempo. He probado algunos otros productos, pero este es el primero que voy a probar completamente. Y es una crema de sol con tinte que se llama Perfecting Cushion Broad Spectrum SPF 50 Plus Songscreen. Y ya les voy a enseñar cómo es. Este es el número 23, el que ordené yo. Natural Beige. A ver si calcule bien el color. Y luego les voy a dar más detalles. Lo primero que voy a hacer es ponerme el serum. Tengo mi cara lavada, no me he puesto maquillaje, nomás me he puesto crema de ojos. Y me voy a poner el serum este de aromática. Es un serum natural. También es de Corea. Y me lo voy a poner en el lado derecho de mi cara. Junto con esta crema humectante de CX-EI. Esta es de Japón. Japón y Corea. A ver. Me voy a poner la crema en toda la cara, pero el serum solo me lo voy a probar en el lado derecho porque quiero saber si no se me pela o cómo se aplica cuando me aplico el serum. Porque algunas veces ya me ha pasado que me pongo serum y luego me pongo el maquillaje y se me pela. Entonces ahora quiero probar. Me pongo serum solo a un lado y al otro no para ver cómo reaccionan los productos. Me voy a poner serum al lado derecho y no me voy a poner serum al lado izquierdo. Y me voy a poner la crema humectante en toda la cara. Y luego vamos a probar la base de maquillaje. Y vamos a dar comienzo. Antes de empezar con la aplicación del Sol Guazú Caution, les voy a leer cómo dice acá que se aplica. Dice que se debe de usar la esponja antimicrobiana que viene incluido. Se debe de aplicar por todo el rostro. Y dice que se debe de aplicar una base adicional en las áreas que requieran más cobertura si es deseado. Este serum que me estoy aplicando de aromática me encanta. Tiene un olorcito tan suave a rosas y funciona muy bien. Además es orgánico. Y ya me apliqué el serum en la parte derecha de mi rostro. Ahora voy a continuar aplicándome la crema humectante en toda mi cara. Este otro producto de CXC, crema humectante en gel de hierbas. Me encanta porque se aplica tan suave. Creo que ya les he hablado de ella anteriormente. Y me gusta porque funciona con la mayoría de mis cosméticos o bases de maquillaje. No se me pela. Me encanta. Y sí, también la recomiendo. Esa me gusta mucho. Y lo que siempre hago es que dejo que la crema me penetre un poquito, unos minutos en la piel, antes de usar el producto de maquillaje o algún otro primer o crema de sol. Y mientras espero que la crema humectante se penetre o sea absorbida por mi piel, voy a ponerme maquillaje en el área de los ojos. Y ya regreso. Y bueno, ya dejamos encaminado el maquillaje. Ya vamos, empezamos por los ojos. Y pues ya no me echo las cejas porque me lo voy a hacer por último. Primero quiero tener la libertad de hacérmelo en toda mi cara. No los ojos, pero abajo sí. Aquí no me puse maquillaje ni nada. Y luego por último me voy a terminar el maquillaje y me voy a hacer las cejas porque tengo un problemita con las cejas que se me están cayendo todos los pelitos. Pero pronto lo vamos a resolver. Todavía no he decidido. Me da como miedo hacerme ese procedimiento para las cejas. Pero ahí lo dejamos así. Bueno, vamos a comenzar. Lo vamos a abrir y me lo voy a aplicar. Y les voy a ir contando cómo lo siento y si tiene olores. Y luego le leo las especificaciones en el website. Bueno, y como les dije antes, este es un envase de 30 gramos. Un peso neto de 1.5 onza. No sé si lo logran ver ahí porque estoy haciéndolo con mi cámara del teléfono. Dice que se expira en noviembre del 2021. Entonces me lo tengo que usar en el transcurso de este verano porque exactamente lo compré para el verano. Porque me gusta andarlo llevando en la bolsa y podérmelo reaplicar fácilmente ya que la crema de protección solar se debe de reaplicar a cada dos horas. Pero a veces se nos olvida. Pero en cuanto sentimos que necesitamos aplicarlo y andamos fuera, lo sacamos de nuestra bolsa y aplicarlo. Bueno, y así es como viene. Yo creo que les hice un unboxing anteriormente de esto. Aquí les voy a dejar el video. Y miren qué bonito el envase. Lastimosamente se expira el noviembre del 2021 y tiene que usarse en un periodo de 12 meses. Pero esto se acaba en el... Lo que se acaba es el que viene adentro. Pero acá tiene un refill. Si no me lo logro acabar a tiempo y siento que huele mal o que se arruinó, le voy a poner el nuevo refill que este no se va a vencer tan pronto. Y pues nomás vienen las indicaciones. Vamos a ver qué dice acá. Deben de traer las indicaciones en español porque tiene muchas. Diciendo la book online. No lo tiene en español, pero lo tiene en inglés. Dice que es holistic beauty. Belleza holística. From Asian Wisdom. De la sabiduría asiática. Usar el puff, o sea, la esponja que viene. To release an appropriate amount. Para sacar una cantidad apropiada. Y hacerlo pot. Pot in the face. O sea, así. Potting. In the face. As your regular foundation. Como se aplicaría una foundation. O una base de maquillaje. Apply more on areas with floss. For flawless skin expression. Que se lo aplique más en áreas así como esta. Problemáticas. O donde tenga algún problema. Para que le cubra. Otra cosa que me encanta de este producto. Es el empaque. Mire que bonito. Y trae su sello de seguridad. En cuanto usted lo abre. Tiene una duración de aproximadamente 12 meses. Según lo que dice el empaque. Vamos a abrirlo. Aquí tiene el sello. Lo vamos a abrir para ver como queda en la piel. Y esta es la esponja que viene para aplicarlo. Así es como viene. Miren que bonito. Y vamos a ver. Tienes que poner la mano ahí. Y luego le tienes que hacer así. Y vamos a ver como queda el color. Parece que el color está bien. No hice mala decisión al escoger este color. Lo que me gusta de esto es que se lo puede uno reaplicar bien fácilmente. Es una crema de sol con tinte. Pero te lo puedes aplicar bien fácilmente cuando sales. Porque ya tiene el aplicador. Solo lo tienes que lavar. Y se dispensa muy fácilmente. Me gusta más que el de Amore Pacific. El de Amore Pacific no me gustó. Y es la misma compañía la que lo distribuye. Pero es bien diferente. Porque es más fácil dispensar este. Y huele. Mejor dicho no huele casi nada. Y el otro huele tan mal. Que al mes yo sentía que ya olía mal. Y se me arruinó. No lo quise usar. Se me arruinó porque no lo quise usar más. No tiene nada de olor. Mejor dicho no tiene olor. Y me gusta muchísimo. Pero muchísimo más que el de Amore Pacific. Ese lo tuve que tirar. Porque se me arruinó. Yo creo que se arruinó el olor. No me gustó para nada. Y no se asusten. Si se ve así de blanco. Pero es más que todo por la luz. Y porque me puse en los labios. Pero acá viéndolo en persona. Combina muy bien con la piel. Y luego. Se va adaptando. Me gusta este. Estoy contenta con la compra. Espero que me funcione bien. Si me gusta lo voy a volver a comprar. Y si se ve blanco. Pero viéndolo acá yo con el espejo. Veo que me queda bien en la piel. Y no se ve tan blanco como se ve acá por la luz. Y lo vamos a terminar. Voy a terminar el maquillaje. Y luego les doy mis últimas opinión. Se aplica tan fácilmente. Y me encanta que no huele nada. Nada, nada, nada. Y eso me alegra. Porque hay algunos aromas como el de Amore Pacific. Que no me gustan para nada. Ok, y luego lo guardo acá. O lo lavo. Dice acá que esta fórmula de base SPF 50 Plus está impregnada de ingredientes para el cuidado de la piel para suavizar visiblemente las líneas, reducir la apariencia de los poros e igualar el tono de la piel. Mientras se construye y transpira. Las partículas que reflejan la luz iluminan la piel y difuminan las imperfecciones para un acabado impecable. Me gusta. Y voy a guardar el refill en la caja porque tengo que guardarlo para cuando se me acabe el caution. Y pues ya esperé unos minutos en lo que me hice las cejas para que se me asentara el maquillaje antes de ponerme polvo. Y se ve muy bien. Me gusta como se ve. Ya me puse también el concealer. Ya se ve más even. ¿Qué les parece así de lejos? Bueno, y me voy a terminar el maquillaje y luego para que vean como queda el look total. Y lo voy a poner en mi bolsa para andármelo aplicando cada vez que salga afuera. Y ahora que voy a salir me va a servir muy bien porque hay mucho, mucho sol. Y vamos a hacerlo set un poquito, aunque me gusta como se siente. Porque no se siente pegajoso ni tampoco. Si está como un poquito humectado, así pegajoso, pero no siento que queda. Voy a hacer la prueba del Kleenex y luego me voy a aplicar un poquito de setting makeup porque me lo voy a estar reaplicando más tarde. Y no quiero que se me vea feo con mucho polvo y luego encima el maquillaje. Se va a ver como feo, pero voy a hacer la prueba del Kleenex a ver cuánto se transfiere al Kleenex y luego me termino el maquillaje. Bueno, ya hicimos la prueba del Kleenex y se ve que sí, se traspasa un poquito. Entonces hay que tener cuidado y hay que ponerse el polvo, el polvo, el setting powder para que no... Y hay que reaplicarse otro poquito ahí donde se me quitó porque queremos andar bien protegidas por el sol. Más que todo aquí en esta área problemática donde se me mancha bien rápido. Se supone que se hace así. Por eso trae eso. Bueno, y vamos a aplicar el polvo. Me encanta este polvo de Laura Mercier porque tiene ese brillito natural que parece bronzer. Y ya, solo ahí me voy a poner. Y bueno, mientras me maquillo les voy a leer acá las especificaciones en el website de Sulguazú. Dice que es una base líquida liviana que contiene una esponja especial para la portabilidad sobre la marcha. O sea, que para que se pueda llevar cuando usted sale. Está diseñada para crear el lienzo perfecto, cubrir imperfecciones, proteger contra los rayos solares y aumentar la luminosidad sin apelmazarse. La fórmula de alta cobertura Slim Fit patentada de Sulguazú oculta las imperfecciones de la piel como las decoloraciones o las irregularidades ya que se aplica ligeramente sobre la piel. La tecnología de dispersión de recubrimiento de pigmento proporciona un acabado suave ya que cubre la piel sin problemas y dispersa uniformemente cada pigmento. Dice que contiene ingredientes clave como hierbas coreanas, agua, óxido de zinc, entre otros. Bueno, y mis últimas palabras acerca de este cushion de Sulguazú es que me encantó y este es el resultado de su aplicación. Que es una protector solar con tinte, queda muy bonito en la piel y ya me puse polvo y ya me puse todo para que ya no se pega tanto como cuando me lo había puesto sin polvo. Pero sí, eso sí, debo decirles que sí necesita setting powder, tiene que ponerse setting powder porque si no se le va a pasar a todo. Y luego no se olviden que como es protector solar se tienen que andar aplicando cada dos horas. Ándenlo en su bolsa o ténganlo en la casa cuando sientan que ya va pasando o en la oficina y cuando sientan que ya va pasando hora y necesitan reaplicarse hay que retocarse y hay que tener un polvito de esos que se tienen también en un compacto como este. Y a reaplicarse rapidito para que se mantengan protegidas del sol y con el maquillaje fresco porque miren que bonito queda a la distancia y de cerca. Tiene media cobertura. Hasta el momento no se me ha penetrado en las arrugas. Me gusta, me gusta, me gusta y lo que más me gusta es que no huele, se aplica muy fácil y queda muy bonito. Bueno, espero les guste este video. Si les gustó, suscríbanse, compártanlo, denle like y no se les olvide que si se suscriben presionen la campanita de las notificaciones para que cuando yo ponga un nuevo video, este medio, les mande una notificación de video nuevo para que no se lo pierdan. Y les voy a dejar el link si quieren comprarlo. Y eso es todo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.